Bueno, seguimos en territorio francés, seguimiento que le hacemos a estos Juegos Paralímpicos 2024. Estamos con el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Carita Feliz por todo lado, mi querido presidente. Ya ha superado todo lo de Tokio, 21 medallas al momento de esta entrevista, de manera que más no podemos pedir. Vienen más medallas, eso sí. Bienvenido, presidente. A ver, muchas gracias. Gracias por estar acompañando este proceso acá, a nuestros paraatletas. Y bueno, no, creo que ha sido una de las mejores, o la mejor representación de Colombia, ni siquiera del Deporte Paralímpico. De Colombia en unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La verdad que la emoción es grande. Creo que en este momento el país está pasando por un momento complejo, pero aquí es nosotros colocando nuestro garito de manera para llevarle felicidad a los colombianos. Y con medallas históricas, hablando de disciplina deportiva. El caso de La Bocha nos tiene muy, muy contentos, muy motivados, muy orgullosos con estos hermanos chicas que tienen el podio completo en su propia casa con el oro, la plata y el bronce. Oro, plata y bronce y ganas. Y ganas porque se quedaron con la sensación de que podían llevar los tres oros. Y eso está bueno, porque ya tienen la mentalidad que lo pueden hacer y que quedaron, se sienten como si le hubiera faltado alguito. Entonces, no, pues contentos. Y además son de Alfonso López, de Cali, del Valle. Yo creo que más contento que estás tú que ellos. Vecino además, como una cierta. Bueno, presidente, el balance más que especial en esta oportunidad, en el 2024 aquí en París. Bueno, no, pues llegamos con los sueños de bajar el 30. En ese momentico, bueno, hasta ahorita que midiré la tabla, estamos en el 19. Todavía nos quedan opciones, nos quedan posibilidades, tanto el día de hoy en esta noche, pues, ya estamos en la noche acá en París. Como el día de mañana. O sea que, bueno, las expectativas están allí. Hemos perdido medallas por centésimas de segundo. Pero hemos ganado otras también. Entonces, ahí la balanza poco a poco se ha ido equilibrando. Los muchachos han venido muy fuertes. A pesar de que el nivel acá es bastante alto, los muchachos han venido con un nivel también bastante importante. Y, bueno, ahí están los resultados, Tavares. ¿Qué más te he dicho? El nivel es muy competitivo, presidente. Ya hablamos de las 21 medallas, pero también hay que hablar de los 31 diplomas que hasta ahora hay. Que con ellos también estamos muy cerca de convertirlos en medallas. Ya mirando 20-28 en Los Ángeles. Sí, pensando en el 20-28 hay atletas que tienen, que tuvieron unos medallas, unos diplomas, perdón, bastante importantes. Que llegando pues hay que hacer un análisis de cuál va a ser el proceso a Los Ángeles. Y ese proceso pues tiene que ir de la mano de todos los actores que tienen que ver con el sistema, con el movimiento paralímpico en Colombia. Entonces, con mucha expectativa de qué va a pasar de aquí en adelante. La verdad, cada vez la vara está más alta, pero cada vez demostramos que somos capaces y que, bueno, con oportunidades los muchachos responden. Después de París, ¿unos días de descanso? Porque veo la agenda copada, bien apretada. Ah, unos días poquitos. Tengo varios eventos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, son poquitos días de descanso, Tavares. Ya me dicen vecino cuando llego a la casa. Con la presencia de las Américas también bastante trabajo, ¿no? Sí, firmamos acá precisamente los Juegos para Panamericanos Juveniles que se van a realizar en Chile. Tuvimos una reunión para presentarle a los países de Sudamérica los deportes. Y la solicitud después de los deportes que están diciendo, por favor, incluyennos. Hay varias. ¿Y cuáles son los deportes que están pidiendo, presidente? Arquería, está pidiendo ciclismo, no había estado. Está pidiendo esgrima también para canotaje. Rugby también pidió, por favor, lo tuviéramos en cuenta. Pero, pues, el evento se hizo en el 2013, o sea, prácticamente es la segunda versión con cara de primera versión. Y colocarlo tan grande hay que ir creciendo paulatinamente. Entonces, es una decisión muy importante. Tenemos la cocona ahorita el 19, 20 y 21 en Valledupar. Y allí, pues, ya saldrá el humo blanco de cuáles son los deportes que van a estar en los paracelos americanos. Presidente, nos alegró encontrarnos, saludarnos y qué bueno poder entregar estas noticias tan positivas. Muy amable siempre por atender el micrófono de logros. No, otra vez, contento. O sea, son cinco medallas de oro, más todos los diplomas y todo. Tú sabes que nos ubican las medallas de oro en el puesto. Nosotros veníamos con el ánimo de estar debajo del 30. Y, pues, vamos a ver en qué casilla quedamos. Por ahora en el top 20. Sí, y es un paso gigantesco. Y en las Américas, cuartos, pues, contando con Canadá, Brasil, Estados Unidos y ahí viene Colombia también. Muy fuerte. Sí, sí. Bueno, hasta no he visto cómo estaban. Estaba Brasil y Estados Unidos, Brasil y estábamos nosotros. No sé qué otro país en este momento está. Canadá se metió ahí. ¿Ya se metió entre los 19? Ok, perfecto. Entonces, salíamos de cuartos. Presidente, un gustazo. Gracias, Tabárez. Muy amable. Muy bien, ahí estamos entregando las noticias positivas desde el Comité Paralímpico Colombiano en estos Juegos Paralímpicos París 2024. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!